Desesperada por no tener trabajo ni dinero, Laura León se exhibirá en OnlyFans. Que se cuiden Dorismar, la chica del clima y Celia Lora, porque ahí les va la tesorito. Sabiendo de las millonadas que ganan las mexicanas famosas en la plataforma para adultos, a sus 70 años de edad, Laura León abrirá su cuenta en OnlyFans y ya anunció que no dejará nada a la imaginación. La tabasqueña Rebeca Valderraim Vera, nombre real de la tesorito, se siente olvidada, pues ningún productor la quiere contratar. Como no hay trabajo ni dinero, echó mano de sus ahorros y hasta se realizó varias operaciones estéticas, pues según le han dicho, esa es la mejor inversión para estar en OnlyFans. Laura León debutó en la farándula sin ropa y parece que esa línea quiere seguir, pues desea ser la reina de OnlyFans, promete mostrar todos sus atributos como lo hizo en su debut en la cinta Zona Roja, en aquel lejano 1976. Asegura que para todos hay público, así que para quienes gusten de las personas ya maduronas, ahí está ella. La protagonista de El Premio Mayor, telenovela de Televisa donde debutó Diego Luna, hace tiempo anunció que alista su línea de juguetes para adultos y que ella misma los promocionará. Así que todo hace suponer que OnlyFans será la plataforma para ese lanzamiento y misma que le servirá a Laura León de canal de promoción. La tesorito pidió a sus seguidores tener paciencia, pues mostrar su mejor rostro ante la cámara lleva su tiempo. Pese a haber debutado hace más de 46 años, aseguró que todavía tiene un buen cuerpo para presumir, el cual cuida todos los días y mismo que utilizará para desbancar a Ninel Conde, la mexicana famosa que recién se integró en esa plataforma. A diferencia del bombón quien dijo que ella nunca se mostrará como Dios la trajo al mundo, Laura León se adelantó que subirá imágenes y videos sin nada de ropa, sin censura, como fue su inicio en el mundo del espectáculo, tal y como la captó el director Emilio el Indio Fernández en su primera película. En la breve escena de Zona Roja se le ve a Laura, de solo 24 años de edad, cabalgando a la orilla de la playa al natural. Aunque ya pasaron unos 46 años de ese debut, ella dice tener un cuerpo bien formado y sin tapujos, ha dicho que se ha hecho varios arreglos en el quirófano, pero todo es para sus fans. Y es que la tentación de las ganancias que deja OnlyFans es muy grande. Por ejemplo, Janet García dejó de trabajar, pues en la plataforma cobra 20 dólares mensuales a sus seguidores, lo cual le ha redituado ganancias por casi 2 millones de pesos al mes. Doris Mar, argentina que se hizo en México, es quien más gana unos 8 millones de pesos mensuales. No obstante, a la protagonista de Dos Mujeres Un Camino no le fue bien con las críticas en redes sociales, pues muchos la calificaron de ridícula, pues hay edad para todo y ella ya superó eso. Pero parece que Laura no se achicopala y si se lanzará en dicha plataforma, pues como bien lo dicen, hay gustos para todo. La última década ha resultado difícil para la Tesorito, pues su actividad ha disminuido. Incluso se le ha visto acudir a tiendas de saldos para comprar su ropa. Ya no tiene chofer y su auto tiene una antigüedad de más de 7 años. Para ella, OnlyFans es una oportunidad de tener ingresos y mostrarse tal cual ante la cámara, además de ser el salvavidas para su situación económica. Ojalá le vaya bien a la tabasqueña.